Y qué tal, mi nombre es Pixel aquí en SkyBlock Y en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Sí señoras, sí señores, un nuevo dupe, let's go, vámonos Y es que como no podía ser de otra manera, no tenemos updates semanales, pero tenemos dupes semanales Oye, una cosa es lo bueno, ¿no? Que tenemos un dupe todas las semanas Bueno, a ver, ¿qué ha pasado esta vez, gente? Pues que hayan de vuelta a deshabilitar el bazar La vuelta a deshabilitar el bazar, como podéis ver aquí Ayer lo deshabilitaron, lo deshabilitaron después, un par de horas después Vieron que no estaba solucionado y pues lo volvieron a deshabilitar Maravilloso, o sea, fino, increíble, me ha encantado O sea, tremendo gameplay de bazar deshabilitado Bueno, a ver, os preguntaréis, oye, ¿qué ha pasado? Porque está deshabilitado el bazar, ¿qué es lo que ha pasado, no? Pues un nuevo dupe, ¿vale? Un nuevo dupe Como sabéis, un dupe son duplicaciones de ítems, ítems ilegales Pues que la gente vende en el bazar y tiene que venir Tito Hypixel y desactivarlo para solucionarlo, ¿vale? Bien, ¿qué ha pasado esta vez? Porque esta vez no han sido booster cookies, aunque también están caras Pero no ha sido ese el problema ¿Qué ha sido el problema? Ti, 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 las hamstones, sí señoras Y señores, tenemos un problema con las hamstones Y es que parece ser que ha habido 193.000 perfect hamstones Es decir, las más caras, dupeadas 193.000 perfect hamstones dupeadas Que parece ser que han sido vendidas en el bazar Haciendo que se compren, haciendo que baje de precio Y se compren a un millón de coins Es decir, que aparte de destrozar el precio de las perfect hamstones en el bazar Haciendo que bajen hasta las millones de coins, hasta que al millón de coins Ha hecho que mucha gente aprovechase y comprase Y haciendo pues que la persona que ha vendido todo esto Se haya pues conseguido No todo, porque no ha conseguido vender todas Pero supongamos que casi unas 100.000 millones de coins De gratis Bueno, dupeando hamstones Me imagino que esa persona habrá sido ya baneada Y toda la gente, o wepeada, no sé lo que han hecho Y toda la gente pues que habrá conseguido esas hamstones Me imagino que las habrán perdido O pues no sé lo que habrá pasado con esa gente, ¿vale? No sé si habrán sido wepeados O no sé si simplemente pues les habrán quitado las hamstones O no habrán hecho nada, ¿vale? Normalmente no suelen hacer nada Con este tipo de cosas Solo suelen banear o wepear a la persona que Ha sido la que ha hecho los dupes Al final si tú compras una hamstone No sabes si está dupeada o no, ¿vale? Eso es verdad, no lo sabes Entonces no sé si habrá hecho con la gente que las compró Pero me imagino que con la persona que las ha dupeado Pues habrá sido baneado o wepeado, ¿vale? Así que esa ha sido la novedad, ¿vale? Eso ha sido lo que ha ocurrido en el día de ayer Que ha hecho que siga desactivado el bazar Que siga ya prácticamente va a hacer 24 horas del bazar deshabilitado Bastante bien, la verdad Bastante bien Mucha gente está esperando para poder pues vender sus cosas O comprar ítems y tal Parece ser que pues eso Ha sido un dupe de hamstones No se saben cómo estos dupes se generan, la verdad O sea, Hypixel desconoce cómo estos dupes se realizan Pero el caso es que la gente consigue hacerlos Y consigue luego ponerlos a la venta en el bazar Haciendo que el precio de las hamstones caiga dramáticamente Al millón de coins cada perfect hamstone Haciendo que mucha gente las compre Y pues lo que haciendo es dividiendo un montón Por un montón del servidor, ¿vale? Por todo el mundo ahora tendrá perfect hamstones Por un precio ridículo, ¿vale? Y luego pues cuando se vuelve a activar Pues la gente probablemente las venda Al precio de mercado Que son unos 20 y pico millones, 30 millones de coins Más o menos Un poquito más, creo De hecho, haciendo que mucha gente duplique sus ganancias A menos que me imagino que Hypixel no habrá tomado medidas Con la gente que ha comprado esas perfect hamstones Un millón de coins Me imagino, no lo sé Igual sí Pero pues como veis Pues el mercado sigue fallando, ¿vale? Sigue habiendo problemas de dupes Sigue habiendo problemas con las hamstones Y pues esto va a hacer Pues que siga habiendo un montón de gente Con un montón de coins Que la gente consiga un montón de coins más Y que pues es imposible de regular esto, ¿vale? Porque si hay dupes cada semana Pues al final esto es un problema, ¿vale? Así que eso ha sido un poco este dupe, ¿vale? Otra cosa que quería comentar es el precio de las vuestras cookies Y es que siguen en alza, ¿vale? Ahora mismo no podemos comprar vuestras cookies Pero sabemos que sigue en alza el precio Va a llegar a los 4 millones de coins Se está rozándolos, ¿vale? Leía por aquí la gente que comentaba que Parece como una suscripción Una suscripción que pagas Pero que está continuamente subiendo, ¿no? Pues es un poco eso Cuando se te acaba la vuestras cookie Te compras otra Porque es algo súper útil y necesario, ¿no? Por hoy en día en Skyblock Y el precio sigue subiendo ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la gente Sigue aumentando Entonces como no hay nada en que gastarse Pues la gente compra vuestras cookies Y vuestras cookies siguen subiendo de precio Así que maravilloso, tremendo 4 millones de coins Antes de la Crystal Hollows Update Antes de las hamstones, ¿vale? De que sacaran las hamstones El precio de vuestras cookies era millón y medio Antes, ¿vale? Antes de que sacasen las hamstones El precio de cada vuestras cookies era millón y medio de coins Desde entonces hasta ahora Ha subido hasta los 4 millones de coins No sé quién será culpable De la subida de precio de las vuestras cookies Pero me da a mí que la Crystal Hollows Update Ha tenido algo que ver Llámadme loco Así que bueno Parece ser que ese ha sido el aumento del precio En los últimos meses, ¿vale? 4 millones de coins en la vuestras cookies Bastante elevado ese precio, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Es un ítem que mucha gente necesita Y es un problema, ¿vale? La gente que diga que no es un problema De verdad, daros cuenta Es un problema Y el problema que tenemos Es que hay gente que piensa Que no es un problema Que las cookies estén tan caras, ¿vale? Ese es nuestro mayor problema Así que Espero que hagan algo La verdad Espero que solucionen algo con esto Porque Hay gente de early La gente de early no puede Y la gente de midgame prácticamente tampoco Porque 4 millones de coins Para una persona que está en midgame Es un bastante cantidad de coins ¿Vale? Para lo que tiene Así que Veremos lo que hace Hypixel Seguimos esperando las nuevas updates Va a ser semana que viene ya diciembre Me imagino que tendremos updates en diciembre Tiene pinta, ¿vale? En la Nether Update Debería estar ya en camino ¿Vale? Prácticamente nada Así que Nada Seguimos esperando Tenemos a Diana ahora mismo ¿Vale? Diana ahora mismo está Con todo el tema De mitológico Así que podéis aprovechar Para hacer mitológicos Y En unas horas Pues abrirá el siguiente alcalde Veremos cuál es Pero bueno De momento pues nada más Eso sí que un poco todo por este vídeo Todo el resto funciona bien La ht funciona todo correctamente ¿Vale? No ha habido ningún problema más Simplemente el bazar que sigue desactivado Y no hay eta Es decir que no hay Tiempo estimado Para que se vuelva a ser activado ¿Vale? Hay que seguir esperando Aún no sabemos cuándo volverá a ser activado Para saberlo En el Discord Nuestro Discord Tenéis abajo en la descripción Tenéis un apartado que se llama Status Dentro de Hypixel Skyblock Info Hay un apartado que se llama Status Y ahí se publicará automáticamente En cuanto En cuanto esté disponible De nuevo el bazar ¿Vale? De momento no lo está Esperemos que lo esté En las próximas horas Espero De verdad Pero no se sabe ¿Vale? No sabemos nada De cuándo va a estar activo Y no hay un tiempo estimado De vuelta A la actividad del bazar Así que Seguimos esperando Me imagino tardará mucho Es un problema Sobre todo Porque hay mucha gente Que aprovecha los fines de semana Para jugar Y el no tener el bazar activo En fin de semana Pues es un problema Para todo el mundo Que le gusta jugar Skyblock Y que solo puede jugar Los fines de semana ¿No? Porque es Pues el momento En el que mucha gente juega Y pues el tener el bazar deshabilitado Pues es un verdadero problema Así que me imagino Que lo arreglarán pronto Eso espero Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si ya sabéis Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Recordad comentar Cosa parecido a este dupe Que creéis que se puede hacer Para solucionar esto Si es que se puede hacer algo Y recordad centrar al Discord Para no perderos Ningunas novedades de Skyblock Y cualquier otra cosilla Ya sabéis Así que nada más Muchos de todos Y hasta atrás Chao Chao Mañana tenemos vídeos de Screative Aviso, aviso De navegantes Y el día 30 Vídeo de la 1.18 Así que eso Adiós Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis